Estamos con Leti y Abraham, que también nos encontraron. Chicos, ¿cómo se le están pasando? ¿Emocionados? Sí, muchísimo. Sí, muy emocionados. Estábamos esperando bastante este concierto. ¿Sí? ¿Es tu primera vez viendo a Mews? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces la emociona mil, me imagino. Sí, sí, somos nuevos para ver a Mews tocar en vivo. Ok, ¿y qué canciones están esperando? Yo estoy esperando Resistance, Knights of Sidonia, algo de lo nuevo de Will of the People, obviamente. ¿Y escuchaste Verona? Verona, está sonando ahorita precisamente. ¿A ti les gustó? Sí, pues estamos esperando esa canción para abrazarnos. Para llorar. ¡Ese que goz! No, es para cuando ya termine. No es cierto. No es cierto. No es cierto jamás. Bueno, pues hacemos entrega, ya no hay chelucas. Dijimos que los primeros que nos encontraran eran chelas, pero se llevan un buen refresco. Así es. Muchas gracias, chicos. Diviértanse y nos vemos adentro. Gracias. Adiós. Adiós.